Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se muere Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brilla el sol Brilla el sol No sufras No sufras No sufras No sufras Más No sufras Más Quizás mayor Nuestro llanto Que de atrás No sufras No sufras No sufras Más Quizás mayor Quizás mayor Para que percaya Esa división común Esa chocarlo Con el palco Atrás de tu palco Con el palco Quizás mayor Antes de aquí les de abajo Quizás mayor Quizás mayor Haberán Nuestro llanto Que de atrás Y si te dices Que tu amor Te esperarás Entre la luz Que en este sendero alumbrarás Y volveré Como un hombre que retorna su unidad Como un hombre que retorna su unidad Como un hombre que retorna su unidad Si lo quieres hacer más, lo puedes hacer más, lo puedes hacer más, lo puedes hacer más, lo llevamos Verás que pronto me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré 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 En tres Te da.